Música Da Silva Es que me gusta todo de ti Al viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, uh, uh, uh Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu actuar, de tu alecidad Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Quinta avenida, ando bajo al mole Ya sabe que le llego a tono a un cole La rapto me gusta con el enfold El yoga, el lash, la camisa, es small Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo se completo De seguro me volvió un teco, eh Micro, dosis, drogla, oxy Besando su labio, dosis Ya yo leí to' la posi Yo pude topo, llame el suvalet Me vuelve la pared del campo Hasta los peales Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu actuar, de tu alecidad Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Ay Con No hay que... Coya Gigi Mámonos La siluona Esto me gusta todo de ti Esto me gusta todo de ti Esto me gusta todo de ti